Con ustedes, Sean Pappet. Qué lindo aplauso. Bueno, muchas gracias a Sean Pappet. Quiero presentarlos porque recién ahora vieron sus caras, ¿no? Bueno, con ustedes primero está Huyen, que es el director y el titiletero. Está Ian, que es su hija, tiene 11 años y es asistente de escena. Quiero decir que es maravilloso que este arte porque se transmite de padre a hijo. De maestro a, en este caso, hija, ¿no? Hijo en general. Y es el maestro a su discípulo. Se transmite directamente. Y acá tenemos como una sucesión de arte, ya lo vieron. Qué lindo esto. Sigo. Ella es Pei Su, es nuestra cantante y pianista. Tenemos a Tintín, que es flautista y trompetista. A pesar de su apariencia juvenil, ella es ingresada de la universidad. Y tenemos a San Han, que es nuestro percusionista. Tenemos unos 10, 15 minutos para que el público quiera hacerle preguntas a nuestro invitado que viene tan lejos, 30 horas, 36 horas de viaje en el avión para llegar hasta el lugar más lejos de Taiwán, que es Argentina. ¡Oh! Me llamé Abuto. ¿Ah! ¿No soy Abuto? ¿No你有去過 Abuto? ¿Eh? ¿No沒有去過? Pero sí, me da. ¿Pero si supongas lo que lo llamas? ¿Cómo lo llamas? ¡Picrere! ¡Oh! ¡Pico! 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 Estas sonido bien. Y es para cambiar el piano. Y es para cambiar el piano. El que está hablando, el que habla, mueve, el que está hablando, mueve, ¿no? Entonces, por ejemplo, esto puede pasar. Si, hace saltos. Se cambió. Traemos el tigre. Ahí está el tigre. Esto es como un revelación de secretos. Es muy sencillo. El tigre es así. Esto es como un revelación de secretos. Es muy sencillo. El tigre es así. Si lo hago dentro, sería así. Ahí puede usar su pie. ¡Oh! ¡Dar vueltas! ¡Oh! Tenemos un dicho, dice que un minuto en el escenario son diez años de trabajo detrás del retablo. Yo tengo un maestro que se llama Chen Shi Huang, de ochenta y seis años. Está en Taiwán, obvio. Y él tiene sus ochenta y seis años y sigue haciendo funciones. ¡Oh! 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 Tenemos acá que es la mujer del personaje femenino que se pronuncia Dan. Ustedes después pueden venir a ver las clasificaciones. Están todos inscritos en las paredes. ¿Sí? ¡Oh! 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 Tenemos un palo muy especial que se inserta dentro de la mano de la títere. ¡Oh! 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 Es porque el tiempo está bien. En realidad abrir para agua es una técnica bastante compleja y difícil. Vamos a hacer una demostración. Ella sale de escena. Mira. A ver si el tiempo está nublado. Difícil, sí. En los espectáculos títeres en occidental, suele tener más pregnancia en frente del escenario. Pero en los títeres taiwaneses tenemos 70% que es música. ¿Es siempre música en vivo? ¿Es siempre en vivo? ¿Es siempre en vivo? Sí, es siempre en vivo. Sí, por supuesto. Es siempre en vivo. Nosotros tenemos una clasificación de la música. Por este lado son todo lo que sea la percusión, o sea la parte de combate. Eso lo vimos alguna persona ayer en el taller. Música de combate básicamente por percusión. Y por otro lado sería la escena dramática. Así que el opuesto de combate y se usa otro tipo de instrumento como el piano. Sí. 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 Esto que es canto en vivo. Sí. Que no suele tener ningún canto en vivo. Y nos quiero presentar a Pesu que ella es una cantora. ¿Sí? Es… Dídica. Dídica. Perfecto. Gracias. De idioma ja-ja. Me gustaría que Pesu cante algo para nosotros. ¡Siii! Ella no necesita micrófonos, eh. Sí, 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 sí. Gracias, Paisu. Si ella no sale ahora, van a creer que fue música grabada. Así que todo lo que escucharon recién es en vivo y lo cantó Paisu. Este instrumento es muy frecuente. O sea, ustedes pueden verlo muy fácilmente en una situación de espectáculo tradicional. Si bien es un instrumento antiguo, pero todavía su existe ahora, hoy en día, especialmente en dos cumpleaños, en dos casamientos o inclusive en dos funerales. Bueno, vamos a escuchar cómo suena este instrumento. Este es un instrumento muy difícil. Sí, de hacerlo sonar. No suele, casi no había chicas trompetistas. Sin embargo, las mejores trompetistas son chicas. En principio, nosotros tenemos muchos años de trabajar juntos. Tenemos ya un vínculo que ya un poco sabe lo que va a hacer el otro. Pero sin embargo, mientras que yo estoy actuando, es preciso que él me mire y vea que estoy haciendo para componer en el momento lo que va a tocar. Doscientos años atrás, este arte surgió en China y vino desde China a Taiwán. Pero en medio de estos tiempos, surgieron muchísimos cambios. En estos años, por ejemplo, lo que ustedes vieron son los tamaños chicos. Sin embargo, en Taiwán también ha evolucionado tener de otro tamaño, inclusive de otro tamaño mucho más grande y que trabaja en televisión. Quiero saber si ustedes también trabajan en la elaboración, en la realización de los títeres. Y por otro lado, saber si los personajes son arquetípicos de la cultura de este arte. Tenemos desde la cabeza que es la técnica de tallado. Este vestuario es un trabajo de arte de bordado. Este vestuario necesitaría cuatro días porque es bordado a mano. Pueden ver que es muy fino el trabajo. Yo pertenezco a los que hacen la actuación. Pero hay otro grupo de artistas que se dedican a fabricar los títeres. Nosotros tenemos cinco categorías de personajes. que son Balón, Mujer, Cara Pintada, El Bufón y El Viejo. Que en realidad viene de Ópera de Pekín. De dos personajes de Ópera de Pekín. ¡Momento! Y ahora viene la selfie. Yo también. ¡Chao! ¡Feliz! ¡Chao! ¡Chao! Gracias.